Hola deportistas, soy Inma Enrique y hoy os traigo una rutina muy original con pelota y con silla. El primer ejercicio es sentándote bien, espalda bien pegada al respaldo, pelota en el suelo y empezamos a aplastar la pelota con nuestro pie fijándonos con las manos firmemente a la silla. Aquí estamos trabajando glúteos y un poquito isquiotibial. Vamos a hacer de cada ejercicio unas 20 a 30 repeticiones. En este otro ejercicio trabajamos más la parte interna de las piernas apretando fuertemente un pie contra el otro haciendo mucha fuerza con nuestra parte interna. También hacemos las mismas repeticiones y lo podemos hacer si te resulta más cómodo o si quieres hacer otra serie más con la pelota entre las rodillas. Ahora un ejercicio más para activar también el cuádrice que es muy bueno para las rodillas con la pierna estirada, el pie hacia arriba en flexión y apretar fuertemente la pelota contra las dos rodillas. Haríamos lo mismo con la otra pierna. En este trabajamos la parte posterior de la pierna isquiotibial. Apretamos la pelota contra el otro pie como hacía adentro, como hacía nosotros con el talón mientras la otra pelota sujeta. Es traccionar hacia nosotros. Como veis los ejercicios tienen muy poca movilidad y por ello son muy buenos para las articulaciones, para fortalecer. Nos colocamos ahora frente a una pared, colocamos la pelota pegada a la pared y con la puntera del pie empezamos a empujar la pelota y en este ejercicio conseguimos fortalecer el cuádrice. Es muy bueno para la rodilla también, hay muy poca movilidad y por ello es muy bueno para las personas que tienen artrosis o con normalácea que tienen desgaste en la rodilla y va bien. Vamos a trabajar ahora la parte de fuera del glúteo, la parte de al lado que es el glúteo pequeño-mediano y empujando la pierna contra la pared y apretando la pelota conseguimos trabajar esa zona. Y estos han sido los ejercicios para hoy, no olvides darle al like y nos vemos con un nuevo vídeo próximos miércoles. ¡Un besito! ¡Un besito!